Aunque el verdadero homenaje es preconizar, como lo decía Gaya, preconizar con las ideas de nuestros padres libertadores y exacerbar el amor hacia el pueblo porque no hay revolución posible. Esta revolución se defiende con votos y se refiende desde las instituciones y si no se activa el amor desde las instituciones, más podemos estar hablando de hacer una revolución. Entonces, esa es la labor de todos, de cada uno de nosotros, porque recuerden que hoy el poder comunal es muy bien. Y la efectividad y la eficiencia se tienen que probar desde las comunidades, desde los consejos comunales, porque también a nosotros la historia nos va a exigir eficiencia. ¡Vamos, pedro, nacieron los sueños! 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 El estudiante, el guerrillero, el huracán y la lluvia que no llega a que nos salva El estudiante, el guerrillero, el huracán y la lluvia que no llega a que nos salva Se da una buena tormenta, la palabra que alimenta El respeto es reducible, de revolución esencial Vamos cerrar una cierra en los sueños, vamos llamando un guión juramento No es que empaque a gol y pensamiento, la compañía y la lucha del pueblo Vamos cerrar una cierra en los sueños, vamos llamando un guión juramento No es que empaque a gol y pensamiento, la compañía y la lucha del pueblo Vive, cedro y sentimiento Vive, cedro y sentimiento Su convicción e ideales le hacen revolucionario Tenía miedos de treinta y ya le sonraron adversarios que en el escancionaron A quince años de cristal por asaltar el bocada, valiente insurrección Pasar mis años, derrotas, victorias, cangrear escenario La revolución se hará para vencer lo imposible Ante los grandes del imperio, rodeado y destruible Reproducido en celos, sus raíces, su tronco, su rapaz, solo su sobrecumor Que en las tortitas del mundo quedará plasmada Vamos cerrar una cierra en los sueños, vamos llamando un juramento No es que empaque a gol y pensamiento, la compañía y la lucha del pueblo Vamos cerrar una cierra en los sueños, vamos llamando un juramento No es que empaque a gol y pensamiento, la compañía y la lucha del pueblo Pide, vuelo, el sentimiento Pide, vuelo, el sentimiento Fidel, nuevo sentimiento